de mayor afluencia de personas en atención a la reactivación económica donde estamos haciendo los mayores controles. En primer lugar, dando cumplimiento al decreto 189 en lo que corresponde a pico y cédula. Recordamos que hasta el día de hoy continuamos con dos dígitos y a partir del día de mañana empezamos con días pares e impares. Ese es el primer control que estamos realizando. Asimismo, el tema del uso obligatorio de los elementos de bioseguridad. Estamos hablando del tapaocas, elemento que debe ser utilizado por todas las personas en vía pública. Asimismo, lo que corresponde al distanciamiento social. Estamos articulando esfuerzos con la administración del Distrito Petrolero, con Secretaría de Gobierno para hacer también unas visitas a los diferentes almacenes que ya se encuentran autorizados para verificar todos los protocolos de seguridad.